Música Bueno, estamos nuevamente, como todos los días viernes, acá en Frecuencia 7, en nuestro canal, con el programa Concagua Sin Anestesia, un programa que trata de hablar de cosas locales, regionales, nacionales, de un punto de vista distinto, un punto de vista un poco más objetivo, y diciendo las cosas como son, aunque de repente a algunas personas o instituciones les moleste un poco como nosotros o los invitamos frente a los distintos temas. Bueno, hoy estamos con un amigo, con una persona que conozco ya hace bastantes años, don Carlos Dazo Dote, director de la Escuela Agrícola de San Felipe, una escuela que ha tenido muchos premios, muchas virtudes, leíamos hace algunos meses atrás que había tenido un muy buen ranking dentro de las escuelas agrícolas a nivel país, así que estamos bastante orgullosos de su obra. Así que, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros, felicitarte por tantos años que llevas tú al frente de la Escuela Agrícola, eso significa que obviamente han refrendado tu labor, desde el punto de vista de su administración, bueno, ahí nos vas a contar tú cómo funciona la escuela, cuál es su organigrama, digamos, sabemos que hay muchos sanfilipeños que están en el comité, digamos, directivo, empresarial, que evidentemente también son parte del éxito que ha tenido la escuela en todos estos años. Así que muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Al revés, muchas gracias por invitarme, es un placer poder compartir contigo, hemos compartido muchas cosas, así que el compartir otras más es siempre muy grato. Gracias también por el reconocimiento tanto a la escuela que dirijo, como también a los hartos años que llevo ahí yo. ¿Cuántos años llevas acá? 36 años llevo en la Escuela Agrícola de San Felipe, no todos como director. Yo estuve a cargo del campo y aparte de servir algunas asignaturas técnicas, como 10 años, y desde el año 87 a la fecha, la Sociedad Nacional de Agricultura, junto con su corporación educacional, que ahora se llama SNA Educa, tengo el honor, ¿no es cierto?, de dirigir la escuela agrícola más antigua de nuestra patria, que es la que está en nuestra zona, en nuestra ciudad. Bueno, yo pienso que esas cosas que de repente se dicen a la pasada, la escuela agrícola más antigua del país, digamos, son cosas que de repente la gente en la Concagua lo desconoce. Yo pienso que es importante que empecemos a crear una suerte de nacionalidad concaguina, digamos, y que todos estos hechos históricos, digamos, se den a conocer. Así que yo pienso que es un muy interesante aporte, digamos, para que la gente conoce estos temas. Yo creo que es un patrimonio muy grande que tiene San Felipe. San Felipe tiene mucho de qué enorgullecerse. Así es. Tanto de su historia, como también de sus instituciones educacionales, como de las personas, ¿no es cierto?, que han dado su vida por el arte, por la cultura, por las letras, ¿no es cierto?, y por muchas otras expresiones artísticas y culturales. San Felipe, yo me siento orgulloso de ser parte de esta ciudad. Sí, falta, yo pienso, a lo mejor, recopiladores. Tuvimos a Carlos Ruiz, un gran recopilador de la historia sanfilipeña, pero yo pienso que a lo mejor falta seguir en esa línea. Una vez me enteré, por casualidad, que el fundador de Magallanes, de Punta Arenas, digamos, Magallanes, era un sanfilipeño. Nadie tenía idea, entonces lo dije al alcalde, para que a lo mejor en algún consejo municipal se proponga algún nombre de calle o algún hecho de ese tipo para reconocerlo. Oye, Carlos, yendo a la escuela, cuando uno a lo mejor hablaba en los años 60 de la ruralidad en Chile, era bastante alta, a lo mejor cercano al 60, 65% de las personas vivían en lugares rurales. Ahora se ha ido dando vuelta, digamos, a lo mejor no más del 25%, a lo mejor este censo del 2012-2013 lo va a refrendar, es un habitante de sectores rurales, la gente ha migrado. ¿Cómo la escuela agrícola encanta a este grupo de jóvenes, digamos, para que sigan en esta línea, pensando que a lo mejor la faena agrícola, digamos, lo desfrentón, está más desprestigiada como rol económico, como remuneración, que como era a lo mejor hace 30 o 40 años atrás? ¿Cómo haces tú como director, como líder, digamos, de la escuela para encantar a los jóvenes para que participen en este proceso educativo? Hay dos aspectos importantes en tu introducción. La primera es verdad. Chile, en la medida que ha ido escalando posiciones, tratando de acercarse a ser un país desarrollado, ha provocado en muchas personas, y especialmente en la juventud, un acercamiento más hacia la urbe que hacia el campo. Pero tengo la percepción de que especialmente muchos de los jóvenes nuestros, de los compatriotas nuestros, los jóvenes chilenos, están con una mirada regresiva respecto a esa situación. Están mirando nuevamente el campo como una alternativa real de perfeccionamiento, de desarrollo, para poder lograr realizarse. Y la prueba está, ¿no es cierto?, que no obstante las dificultades que hay para encantar a los niños en relación, ¿no es cierto?, a una formación técnica, los niños, ¿no es cierto?, son felices con su escuela. Y yo creo que eso pasa mucho por las condiciones educativas que da una escuela. Esa pregunta que tú haces es súper importante. La escuela, ¿no es cierto?, tiene que ser un lugar donde el joven disfrute su condición de estudiante, la pase bien. No tan solo, ¿no es cierto?, sea un lugar donde va a recibir conocimientos, habilidades, competencias, destrezas, sino un lugar, ¿no es cierto?, donde disfrute, donde el niño se sienta a gusto, donde el niño se sienta querido, donde el niño se sienta amado, se sienta respetado, donde tenga el espacio para poder desarrollarse. La escuela agrícola, ¿no es cierto?, de San Felipe, tiene un campo precioso, tiene un campo de casi 50 hectáreas de terreno, de las cuales casi 3 hectáreas son exclusivamente parques, más todas las instalaciones de infraestructura que tenemos, salas de clases, laboratorio, laboratorio de computación, casino, laboratorio de ciencia, biblioteca, internado. Nosotros tenemos jóvenes internos, ¿no es cierto?, varones y señoritas internas damas. En este momento, perdón, ¿cuál es el número de...? La matrícula de nosotros, la matrícula de nosotros son 250 niños, pero aquí hay otra cosa bien importante, que puede que tú no estés al tanto todavía. Nosotros este año vamos a comenzar a abrirnos a otra opción educacional para los jóvenes sanfilipeños, a través de una carrera nueva que vamos a empezar a dictar recién este año que se llama Sistema de Alimentación Colectiva, porque hemos visto que muchos de los jóvenes, ¿no es cierto?, de nuestro país también presentan una marcada disposición a poder desarrollarse en este campo educacional, en este campo laboral. Así que, entre lo que es la parte agrícola, más lo que es la parte de Sistema de Alimentación Colectiva, este año nosotros vamos a tener alrededor de 260 alumnos, de los cuales, me puedo equivocar un poco, más o menos la mitad son señoritas y la otra mitad son varones. Ya. Y explica un poco, ¿en qué consiste esta carrera? Esta carrera permite formar un profesional que sea capaz de insertarse especialmente en los lugares, ¿no es cierto?, donde se prepara alimentación y donde se atienden, ¿no es cierto?, sectores turísticos, para poder brindarnos, ¿no es cierto?, una atención cada día de la mejor calidad. Entonces, esa carrera permite, ¿no es cierto?, formar jóvenes que dominen, ¿no es cierto?, los aspectos de nutrición, dominen los aspectos de higiene, dominen los aspectos de atención a las personas, dominen los aspectos relacionados con la calidad de la alimentación y todo lo relacionado, ¿no es cierto?, con un sistema de alimentación masiva. Correcto, es súper interesante porque yo pienso que estamos enfrentados a una falencia, digamos, en muchos de los temas que tú tocas, atención al cliente, alimentación equilibrada, los restaurantes, de repente tú vas a un restaurante y a lo mejor las calorías que trae un plato X no son las correspondientes para la persona que está ingiriéndola, digamos, a lo mejor tiene que haber algún consejo, una asesoría respecto al chef, a la cocinera, a cualquiera de estas personas, así que yo pienso que es una carrera que va a tener, por lo que tú me cuentas, un muy buen desarrollo como campo laboral, digamos. Captar lo que tú justamente decías, aunque lo orientaste tú fundamentalmente a la parte agrícola, yo me aproveché de decirte que no es tan solo en la parte agrícola, sino también, ¿no es cierto?, en nuestra área que es nueva para la institución. Correcto. No te olvides que la escuela es dirigida por un grupo de empresarios, que son los que en la parte agrícola vamos a tener que ahora enriquecerlos con la parte gastronómica, para que puedan, ¿no es cierto?, ser complementarias las dos áreas, de tal manera que los empresarios puedan volcar toda su visión respecto a lo que es la empresa, lo que es respecto al mundo productivo, lo que es el mundo turístico, en la escuela, de tal manera que la escuela satisfaga las necesidades reales de formación educacional y técnica de los jóvenes. Aparte, si queremos desarrollar en la Concagua como su aspecto turístico, yo pienso que es vital este tipo de acciones, porque cuando uno va a recorrer, no sé, por algún país, lo más que te acuerdas posteriormente... En la comida. En la comida, lo que comiste, lo que recomienda, anda a tal restaurante en Perú, en Lima, qué sé yo, más que a lo mejor el regalo que te trae, o la tijería que queda abandonada en algún estante, o la foto que nunca ves después, o el video que tampoco nunca ves, yo pienso que lo que te acuerdas es fundamentalmente la alimentación, y si esto está bien asesorado, espectacular. Ahí estamos tratando de reencantar cada vez más a nuestros alumnos con esas estrategias. Un buen entorno educativo, un buen staff docente, una buena proyección futura, condiciones óptimas para poder desarrollar, no es cierto, el proceso de enseñanza-aprendizaje, una buena alimentación, mucha actividad deportiva, mucha actividad cultural, muchos talleres, un acercamiento, no es cierto, con mis alumnos estrechos, a diario, cada día, no es cierto, presente con ellos, no tan solo el que habla, no es cierto, sino también todo el equipo, no es cierto, que trabaja conmigo. Yo creo que eso es lo que ha permitido lograr que la Escuela Agrícola de San Felipe, gracias a Dios, pueda ser una institución educacional, de la cual nos sintamos todos los sanfelipeños y el país orgulloso. Gracias, Carlos, que uno de repente ve en cierto sector de la juventud, del tema de la droga, del bullying, de la desidia, un poco en el estudio. ¿Lo vives tú también en la escuela? Yo creo que es difícil decir, no es cierto, que uno está ajeno a todas esas cosas, pero afortunadamente creo que los tres temas, no es cierto, tocados por ti, no son un tema relevante dentro de mi institución. Puede que ocasionalmente se presenten, pero no son un tema relevante, y eso es algo que le doy muchas gracias a Dios, desde mi perspectiva como creyente, porque me permite tener jóvenes sanos, jóvenes alegres, jóvenes deportistas, jóvenes respetuosos con sus padres, respetuosos con sus profesores, amantes de su familia, amantes de Dios, amantes de la patria, esos son los principios y valores que nosotros tratamos de transmitirle a nuestros niños. ¿Y la relación con los padres? ¿Cómo hay interés de los papás? Es de un punto distinto, porque como los padres de nuestros alumnos, nosotros tenemos alumnos prácticamente de muchas partes, de muchas partes. Es distinto a una escuela, no es cierto, que tiene una focalización urbana. La escuela nuestra, no es cierto, dado el carácter semiurbano, rural que tiene, capta jóvenes desde muchos sectores, tanto urbanos como rurales del país. Entonces tenemos alumnos que a veces vienen desde los sectores muy alejados, del norte o del sur. Como esta escuela, no es cierto, fue la primera escuela que formó técnicos agrícolas en el país, entonces los familiares que se formaron aquí normalmente, no es cierto, incentivan a sus descendientes para que también se formen acá. Entonces eso, no es cierto, se traduce en que muchos jóvenes nuestros son de diferentes lugares. Entonces los padres, cuando tienen que participar siempre en las actividades formativas de sus hijos, no se logran un 100%. No se logran un 100%. Estamos tratando de lograrlo cada día en un mayor porcentaje, pero es algo que cuesta. No es fácil. Bueno, de repente a lo mejor las redes sociales podrán servir un poco para la conectividad. Es probable, pero a través de las redes sociales no lo hemos intentado y es algo que se nos había ocurrido y espero podamos hacer. La página web nuestra tiene, no es cierto, abiertas instancias para que los padres se contacten con la escuela y puedan ver, no es cierto, muchas cosas relacionadas con el que hacer académico, docente, productivo de la escuela. Pero en el plano de las relaciones personales no lo hemos hecho y puede ser una interesante idea. A lo mejor un tema que, no sé si te voy a poner en aprieto, pero te doy el siguiente escenario. A lo mejor un padre llega a la escuela sin conocer mucho y te pregunta, don Carlos, ¿qué porcentaje de alumnos trabajan después? Es que eso no me pone en aprieto, eso es parte de mi trabajo. ¿Y cuáles son los que siguen trabajando en el área, digamos? Nosotros hacemos un seguimiento de todos los egresados nuestros en las últimas tres cohortes, con excepción de la última, que es la que está realizando siempre su periodo de práctica. Por ejemplo, este año, no es cierto, nos corresponde realizar, ya lo hicimos ya, el estudio de qué pasó con los egresados el año 2010, el año 2009, y el año 2008. Eso se hace todos los años en nuestra institución. Para poder ver... Algo que uno no ve en otras instituciones. Esa es una estrategia de nuestra institución. Claro, nosotros lo hacemos todos los años. Cuando yo he preguntado de repente a algunos directores del liceo qué pasa con sus alumnos, no tienen absolutamente idea. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde lo están haciendo? ¿Qué fortaleza ellos han captado que se logró a través de su formación profesional? ¿Cuáles son las debilidades que ellos notan, no es cierto, que no se lograron robustecer a través de su formación profesional? ¿Cuánto ganan? Les preguntamos todo eso. Nosotros en este momento tenemos una tasa de colocación en el mundo laboral para el que se le formó de un 85%. Lo que es muy alto. Lo que es muy alto. Es un indicador muy bueno. Tenemos un indicador de colocación en los niños muy bueno. Aparte que estamos mandando varios alumnos al extranjero todos los años para poder hacer su práctica profesional en Estados Unidos fundamentalmente, aun cuando a veces también lo hemos hecho en algunos países europeos. Y a partir de este año se firmaron convenios con escuelas agrícolas francesas para que nuestros alumnos hagan pasantías en escuelas agrícolas francesas y los jóvenes de ese país puedan también venir a hacer pasantías en las nuestras. Yo acabo de llegar hace un par de semanas de una gira que se hizo con nuestro gerente general don Arsenio Fernández más 10 directores de escuelas agrícolas nuestras y recorrimos en dos semanas no me recuerdo el número exacto pero alrededor de 20 escuelas agrícolas francesas para poder conocer in situ cuál es la realidad de ellos. que es distinta pero hay muchas cosas que son extrapolables y además aún no es cierto se puede servir para enriquecer culturalmente también a nuestros niños y no tan solo ese es un proyecto que involucra a jóvenes sino también a profesores y a funcionarios. Así que la colocación de los niños en el mundo laboral es muy buena aun cuando la tendencia que se ve en algunos jóvenes es a continuar estudios superiores para lo cual ellos tienen todas las herramientas y la libertad para hacerlo. Y con respecto a los docentes bueno hay docentes que son ingenieros agronomas etc. ¿Cómo anda la permanencia del docente en la escuela? ¿Se quedan? ¿Trabajan por varios años? Me refiero a que de repente La prueba está que yo llevo 36 años Ya ¿Y la parte económica es bien remunerada para los docentes? Creo que tenemos un nivel de remuneraciones bastante superior a la media de la zona y son condiciones muy buenas para que el profesor desarrolle su trabajo dignamente. Tenemos profesores que están conmigo trabajando hace 20 años 20 y tantos años y funcionarios que tengo que no son del Estado docente son del Estado administrativo que tengo dos ¿no es cierto? que tienen 50 años trabajando en la escuela o sea la permanencia de las personas ¿no es cierto? en la escuela normalmente depende de cada uno Correcto Depende de cada uno oyendo a un tema un poco más contingente ¿qué opinan don Carlos Dazo con su experiencia agrícola de la intervención del río Aconcagua? ¿encuentra que era una medida adecuada que había que hacerlo? Es un problema súper complejo y complicado eso es algo que yo desde que estoy en Aconcagua lo he venido viendo y me han tocado ver años hídricos de muy buena calidad y años muy malos pero la gran mayoría de los años en Aconcagua son malos y si tú revisas ¿no es cierto? antecedentes históricos de estadísticas que muestran la pluviometría del valle de Aconcagua Aconcagua no es una zona que tiene alta pluviometría nosotros tenemos más de 60 años de antecedentes pluviométricos en la escuela y son muy escasos los años en los cuales tenemos más de 250 a 300 milímetros de agua ocasionalmente ¿no es cierto? hemos tenido años con 400 con 500 con 600 como fue el año 87 como fue el año 97 pero son casos muy puntuales muy puntuales Aconcagua es un valle seco por lo tanto ¿no es cierto? una labor prioritaria a nivel de política de Estado es poder procurar almacenar todo el agua que nosotros ¿no es cierto? liberamos por millones de litros ¿no es cierto? al Pacífico todos los años se pierden millones de litros millones y millones de litros por lo tanto ¿no es cierto? ¿estás de acuerdo obviamente con esa política de de acumulación de agua en el sistema de embarque hay que reservar agua hay que mejorar ¿no es cierto? el uso de las técnicas de agua porque con el agua ¿no es cierto? que nosotros disponemos naturalmente en el valle de Aconcagua deberíamos ser capaces de poder atender las necesidades de la población como también las necesidades de la productividad de qué tal pero si nosotros dejamos que pasen los años y no se invierte ¿no es cierto? en obras de regadío de gran magnitud y no tan solo eso sino en el revestimiento de los canales Aconcagua no tiene prácticamente ningún canal revestido son todos los canales como hace 200-300 años Bueno, yo pienso que compartimos mucho parece que no hay mucha polémica en este programa porque compartimos mucho de estos conceptos que lo he planteado yo de repente en otros medios el revestimiento de canales la mejora de la ley de riego que yo pienso que bastante Pero la ley de riego es un muy buen elemento Rodolfo Pero yo lo encuentro malo ¿sabes tú por qué? Y te lo voy a explicar de la siguiente modo muy breve La ley de riego favorece al agricultor que va a extender digamos por ejemplo los panquehuinos que tienen palta que van a extender los cerros con más superficies El sector es no productivo Entonces hay un buen financiamiento de la ley de riego para eso Pero al pequeño agricultor el que decías tú que tiene un sistema un poco primitivo de regadío con los canales tradicionales ¿no es cierto? Con las compuertas tradicionales pero que quiere revestir o que quiere hacer un riego tecnificado el porcentaje de apoyo de la ley de riego es ínfimo Es más bajo Es muy bajo Pero yo creo que es más bajo ¿sabes por qué? Yo pienso que habría que modificar ese estatuto de la ley de riego Modificar un poco para favorecer al pequeño Al pequeño productor Está favoreciendo y lo vamos a decir con nombre a la familia Buna a los Schmid que son muy amigos míos pero eso es lo que se ve favorecido con las extensiones inmensas digamos de los cerros pero cuando uno como pequeño agricultor o mediano agricultor va a hacer una solicitud el aporte es bastante menor digamos Es menor claro pero yo creo que pasa un poco por la iniciativa de las personas El Valle de la Concagua tiene condiciones de clima y de suelo que son extraordinariamente buenas Si nosotros lo que nos complica fundamentalmente son la disponibilidad permanente del recurso hídrico Eso Bueno, eso es lo que hacías tú de la acumulación de agua Por lo tanto no es cierto en muchas ocasiones como esta la autoridad para poder ser equitativa con la administración del recurso se ve en la necesidad de poder tomar medidas como la que tú mencionabas Ahora la parte de acumulación de agua eso estaba ya por algo lleva 80 años en estudio el puntillo del viento donde se aumentaba la superficie con seguridad de riego en 40.000 y se aumentaba en 30.000 superficies que en este momento no tienen riego digamos eran 70.000 más las 50.000 que tienen seguridad de riego actualmente o sea era una cosa bastante importante como decían los expertos por cada hectárea es 1,2 trabajadores que le damos pega digamos eran prácticamente 90.000 o 80.000 trabajadores en teoría que podrían aumentarse como fuente laboral muy importante a lo mejor para tus jóvenes como técnicos agrícolas digamos para el país no te olvides que Chile está llamado a ser uno de los lugares donde se produzcan la mayor y mejor calidad de alimentos para poder abastecer al mundo probablemente sea una palabra muy grande al mundo pero a una parte importante del mundo nosotros somos pequeños pero si creo que tenemos la capacidad para poder lograr entregar al mercado mundial una buena cantidad de productos y de muy buena calidad de muy buena calidad pasamos por un problema político digamos complejo para dar el vamos al embalse ya sea puntilla ya sea nuestro lugar o pequeño como decía el 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 seremibial algunos números a lo mejor superiores de embalse pero de menor envergadura cada uno de ellos hay que estudiar eso el problema es que vamos llegando un poco tarde digamos pero bueno hay que hacerlo hay que estudiar eso y hay que invertir en esas obras porque son fundamentales para Goncagua a Goncagua tiene muy poca agua hace 200 años teníamos una cantidad de hectáreas plantada muy pequeña comparado con las que tenemos hoy que es significativamente superior entonces no podemos disponer de las mismas obras de riesgo y de la misma cantidad de agua que se disponía hace 200 y tantos años y con respecto a lo que te preguntaba del río digamos encuentro un problema que no sé si tú lo compartes un poco en el sentido de que cuando se interviene el río se favorece por igual a las personas que tienen derechos eventuales de agua a los que tienen derechos permanentes pero te va a pasar toda la vida te va a pasar toda la vida porque los que tienen derechos eventuales siempre hacen uso de las aguas aun cuando no tengan derecho para hacerla ni pagan acciones ni ninguna cosa y eso te va a pasar toda la vida de ni cómo solucionarlo el problema claro es que la intervención no va a velar eso no te va a cautelar en absoluto no en absoluto entonces ahí es uno de los peros que yo le encuentro un poco a este sistema aparte que el río Concagua no tengo el dato técnico ese pero es algo que he sabido por todos los que somos de acá tiene una capacidad de infiltración la olla hidrográfica muy grande por esa razón que tú en el Bahía de la Concagua especialmente a esta altura aquí de San Felipe tú te encuentras con la napa subterránea a 15 a 20 metros nosotros en la escuela tenemos un pozo de 50 metros de profundidad y el espejo de agua está a 21 metros varía pero normalmente se mantiene entre 21 a 24 metros dependiendo de las condiciones pero con una capacidad de entregar agua de 100 litros por segundo o sea tenemos una cantidad de agua aquí bajo el subsuelo tremenda hay bastante cantidad de agua no sé si tú tuviste la oportunidad de ver cuando se estaban construyendo las plantas de tratamiento de agua acá al fondo de la población parrocía y cuando estaban perforando para poder hacer las lagunas de decantación y de purificación era solamente agua lo que salía ahí agua nosotros tenemos mucha agua pero está siendo mal administrada este centro deportivo de Unión San Felipe tuvo problemas ahí también que el agua le salía es probable de esa parte la desconozco pero tenemos mucha agua yo te aseguro que aquí en tu casa tú haces un pozo y te encuentras con agua a 15 metros aquí puede ser claro oye tú siempre hay una persona bastante ponderada dando opiniones yo diría de repente incluso hasta de bajo perfil pero te vi en algún momento un poco ofuscado cuando don Jaime Amar que entiendo que es una persona que tiene una cierta amistad contigo hace muchos años empezó a mencionar como alternativa digamos para los campos deportivos que se ha pensado haberlos tenido en el fondo de la peña o acá en el aeródromo en el sector del aeródromo Víctor Lafón lo planteó sin tapujo en los distintos medios de comunicación que una opción era tenerlo también ese centro deportivo en la escuela agrícola cosa que a ti te molestó bastante digamos ¿en qué quedó eso? cosa que me haya molestado tanto yo no soy el dueño de eso eso es de todos los chilenos ¿en qué quedó eso? eso quedó en estatus quo pero no es que yo me haya enojado todos los que me conocen en Aconcagua saben que es muy difícil que yo esté enojado pero la verdad es que no comparto la opinión nada más no comparto la opinión como chileno como alguien que conoce realmente lo que es la escuela agrícola porque si hay alguien humildemente que conoce lo que es la escuela agrícola y los alcances que tiene y este humilde servidor la conozco muy bien la conozco y no comparto la opinión y estoy en mi derecho tanto como chileno como profesor de emitir una opinión al respecto pero Jaime es amigo mío y respeto su opinión bueno también al día que no sé si será cierto eso pero que muchas de las plagas incluso que habían en el sector de ratones etcétera y eso es totalmente falso era un poco atribuible a la escuela agrícola los ratones y las plagas son al revés se pasan de las casas para el lado mío y la basura no es cierto se pasa de las casas para el lado mío afortunadamente eso se ha terminado pero normalmente no es cierto muchas personas no todos tiraban la basura para el lado de la escuela y nosotros teníamos que limpiar todo el perímetro de la escuela porque la prueba está en Chercantapia no sé si tú conociste Chercantapia como era antes era un basural era un basural afortunadamente la autoridad lo hizo limpiar y está en unas condiciones mucho más óptimas pero la plaga y todo eso es al revés la escuela está impecable los productos que nosotros utilizamos para el manejo de nuestros campos son todos productos seleccionados todos productos no es cierto que evitamos que tengan toxicidades altas todos productos que evitamos no es cierto que tengan deriva y se aplican en las horas que corresponde para no no es cierto provocar complicaciones a nuestros vecinos si hay algo que respetamos mucho nosotros porque nos interesa es a nuestros vecinos y por eso es que mantenemos todo limpio todo impecable nuestra escuela está soplada no tenemos mugre por ningún lado está todo desratizado todo con veneno por lo cierto por todos los sectores se pueden hacer visitas una pregunta que hago al margen la escuela está abierta todos los días del año si nos quieren ir si algunos vecinos quieren analizar inclusive yo he invitado a las juntas de vecinos me junté con ellos fue una reunión muy agradable que tuvo con con la ¿cuánto se llama? con las juntas de vecinos acá de San Felipe me junté con ellos en el teatro municipal después los invité a almorzar a la escuela recorrimos la escuela ellos vieron toda la escuela o sea lo que tú me estás diciendo es política común de puertas abiertas de la institución perfecto la escuela está abierta a la comunidad la escuela es parte de la comunidad la escuela no es cierto es un patrimonio de la comunidad la escuela no es cierto tiene que ser resguardada y protegida por la comunidad porque es parte de nosotros perfecto bueno parece que el director nos ha hecho una seña ¿qué significa eso? ¿que está bien el programa o que estamos listos? bueno siempre se hace corto porque es solo media hora muchas gracias pero bueno aprendimos bastante en la escuela yo pienso que zanjamos algunos temas que todavía a lo mejor había algunas dudas como este último que te plantee con respecto a los campos deportivos que se quieren construir para darle tranquilidad digamos a la comunidad y al país como dices tú que la escuela va a seguir indemne en su estructura espero que tenga muchos años más después de que lleguen los años que yo me tenga que retirar y que venga otra persona joven no es cierto a ponerle brío y fuerza también a eso pero esto es patrimonio de Chile es patrimonio de Chile es patrimonio de San Felipe especialmente así que es algo que tenemos todos los sanfelipeños que cuidar mucho porque es un patrimonio de nuestra ciudad tendría que tocar el último tema aprovechándome el director es lo que es la extensión de repente uno echa de menos las labores de extensión de ciertas instituciones vi con alegría hace algunos meses atrás creo fines del año pasado que hubo concursos literarios que hubo premiaciones donde se dieron a conocer digamos algunos cuentos de realidad campesina o temas de esa índole eso es extensión en vez de mostrar la labor de los niños etc ¿cómo va eso para el año 2012? ¿va a haber extensión de la escuela? ojalá más hacen todos que nunca cada día tú te fijas que uno como profesor no tan solo nosotros sino que todos los profesores una de las cosas que más nos interesa es formar bien a nuestros jóvenes el patrimonio grande que tiene una nación es su juventud en la medida que los que somos más viejos seamos capaces de transmitirle a la juventud adecuados principios y valores que les permitan proyectarse al futuro e insertarse posteriormente colaborando al desarrollo de su país el día de mañana es cuando somos capaces de hacer las cosas bien por esa razón las labores de extensión son muy importantes transmitir cosas deportivas cosas culturales cosas de interés común la cueca los concursos tal cual como señalaba el sector rural nosotros hacemos intercambios con todas las escuelas agrícolas del país vienen jóvenes desde Coyhai que no es cierto de Río Negro de La Unión de Los Ángeles de Chillán para acá en nuestra escuela hacen pasantía acá porque son realidades agrícolas distintas y al revés nosotros enviamos a los nuestros para allá o sea la extensión no es cierto es parte de nuestro trabajo regular bueno un interesante programa yo pienso distinto a lo mejor a algunos otros porque ha sido de un tema más puntual pero no por ello menos importante y conociendo cosas que me impactaron realmente el 105% de integración laboral de los jóvenes que salen de la escuela esta nueva carrera que se va a implantar que la escuela tiene puertas abiertas para la comunidad así que a lo mejor hacemos invitación para que en forma que se dio con una cronología con un cronograma invitemos a la junta vecino a conocer a que confíen a lo mejor sus padres los niños a la escuela para que haya algún aumento a lo mejor de matrícula si es posible que esté dentro a lo mejor de los programas muchas gracias mayor extensión así que gracias Carlos al revés yo pienso que ha sido súper interesante el programa a lo mejor nos estaremos encontrando de esta u otra manera para seguir conversando los temas porque la agricultura es un tema importante cuando tuvimos la última o penúltima reunión de NAGRO del encuentro nacional de agricultores conocimos que dos millones de chilenos trabajan en agricultura a pesar de que se está urbanizando Chile cada día más y de eso dependen 6 millones de personas o sea prácticamente un tercio de los chilenos dependemos de la agricultura y la escuela agrícola yo pienso que lo está haciendo muy bien para que esa agricultura sea de mejor calidad que los profesionales que salen de ahí sean de mayor calidad para el aporte a nuestra parte así que muchas gracias al revés Rayquero muchas gracias a usted gracias Rodolfo muchas gracias buenas noches y nos estaremos encontrando el próximo viernes en el programa Concagua Sin Anestesia Concagua Sin Anestesia Sin Anestesia Sin Anestesia Sin Anestesia Concagua Tesor Gracias por ver el video.